¿Qué se siente ser del país más feliz del mundo? Pues no sé describirlo, pero lo voy a intentar. Ser del país más feliz del mundo es una vibra que tiene el ambiente, que solamente estando ahí lo entenderías, ¿cierto? Es libertad, es naturaleza, es viento fuerte que te despeina. Son flores, café, montañas verdes y azuladas. Es la lluvia, el agua fresca, salir de noche y sentir rocío. Es la gente sonriente todo el tiempo. Es hablar amable y cariñoso. Es siempre querer superarse. Es adorar el clima perfecto. Darle un giro alegre a todo. Sentir la música en el alma y criticar las cosas negativas entre nosotros, pero no permitir que ningún extranjero critique nuestra tierra. Es un suelo color café oscuro compacto y húmedo. Es olor a lluvia y verde. Ser tico es amor por los animales y por la naturaleza. Es llenarnos de barro caminando entre senderos. Ser tico es como el viento que te quiere empujar al acercarte a una catarata con una fuerza indomable o suspirar viendo los atardeceres más espectaculares del mundo. Quedándote en silencio solamente frente a miles de montañas y luces. Así es, en una pequeña magnitud, lo que yo siento de ser de Costa Rica. Un pequeño pedazo de tierra, pero que te saca un gran aliento y que tu corazón grita en silencio al tener lejos.